Si se hace una abstención, Podemos sobra. O sea, yo creo que el peligro es precisamente, en nuestro caso, es Podemos. Mira, oíais decir, hace un momento, no sé quién era, con el Partido Socialista, ¿cómo va a pactar PP Partido Socialista? ¿Por qué no? ¿Por qué no se dice, por qué se dice no a eso, y sí apoyar al PSOE con Podemos? ¿Por qué? Si es el mayor miedo que tengo. Vuelvo a decir, antes lo dijo otro señor, ni Podemos ni Vox, radicalismo cero, están ahí en este panorama, hay que sentarse con ellos, sí, pero yo gobernarles tendría un poco de miedo en algunos aspectos. Pues yo creo que, vuelvo a decir, quizás el pactar los dos pesos de PP, ustedes lo ven muy descabellado, yo lo plantaría, y creo que mucha gente en este país también. Pero bueno, si no fuese el caso, si no fuese el caso, vamos a darle una oportunidad al PP, al Partido Socialista, de abstenernos, ¿vale? Pedro Sánchez, siéntese, mañana vamos a plantar los 10 puntos de investidura que le propuso el señor Casado y hablamos.